Cruzado, 4x4, 3 entradas Ok, se van a cruzar los pokémones Maricón, en la Kennedy están los mudos 4x4, 3 entradas Gracias a las personas que vinieron a apoyar el Kikok de verdad de todo corazón Quiero ver las manos arriba ¿Cómo? Quiero ver las manos arriba Quiero ver las manos arriba Y ya la damos en 3, 2, 1, tiempo A mí esta persona Tienes el destino de Nero, parcero, este te desmoña Me traen dos muertos Yo vivo en la tierra de los Andes Pero no soy cóndor, no es carroña No es carroña que haya retrasado Vives entre los muertos Si no eres experto, ¿por qué vive asustado? Pero tranquilo, tú aparentas Bienvenido al mundo de los vueltos Te doy vuelta a 360 Que no se note la trabada y tu falta de criterio Lo siento, ganoría, yo tengo blasfemia Muy linda tu camiseta del polo Yo lo noto, pero con ese nivel No me llegas ni a la media No, 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 pana Tu rima es huevada Tu verga de jugo, nadie lo compraba Incluso que con él hablaba Si invirtiéramos con pokémones Es que igualito como tú jueciabas Cuando tú jueciabas, ¿quién se tiene? Cuando jueciabas Se la celebra el nene Tienes razón, no le llegas ni a la media Y tampoco llegaría si eso que no tiene Si eso que no tiene, tranquilo carnal Porque me parece que tu letra es inconclusa Él habla de los zapatos, me recuerda a la media cuando no los usa No puedes usar plataformas que te impulsan Ay, sí, pero no le encajen al freestiner Lo siento, ganoría, yo demuestro ser tu padre Loco, este rapero es como la vida Porque no me pienso ir sin sacarte la madre Sin sacarte la madre, normal Pero la vida es como tu jugo Si lo quieres, lo tienes que pagar Nadie se va así, normal No mote la de Barça, que en Madrid no eres real Ay, claro que lo es este man Yo vengo y te rapeo como Metocman No me hables de trampolín Michael Jordan Que no eres nada sin Corey Pippin Y tampoco sin la bloqueada de Redman Si, la bloqueada de Redman Pero tranquilo niño Porque si tengo estilo te enseño a clavar Porque una vez más que me llegues a chillar Y te pego una etiqueta de la NBA Empieza el no, no, no pana Y este rapper queda aparte Lo siento, no me ganas ni aunque estemos en el parque Perdón, no debí nombrar a tu madre Pero es que le quedó bien chévere el cosplay de Paul Walker ¡No! ¡Claro, infeliz! Pero hay algo que yo te tengo que decir en el free Habla de mi madre, que eso te hace feliz Yo lloré cuando nací, porque le dejé cicatriz ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!